Al conocer la escasez de maestros en educación especial que enfrenta en estos momentos el Distrito Escolar de United, una joven empleada de la escuela primaria Bonnie García no la pensó dos veces y decidió ingresar al programa Uteach de la Universidad Tamiyú en coordinación con el USDA. Pero ¿qué cree? Ahora ella se ha convertido en la primera maestra en educación especial egresada de dicho programa, o sea, la mejor forma de decir es hacer y lo ha puesto a prueba. Hablo de Reiza Márquez, que esta tarde está con nosotros. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Reiza. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué te motivó, qué te impulsó a graduarte de maestra de educación especial? Mi mayor motivo es mi mamá. Mi mamá es maestra de kinder en México y siento que eso me ayudó a interesarme más a esta carrera. Y para educación especial estuve haciendo unas prácticas en high school y estuve unos días ayudando en Special Ed y me gustó mucho estar ahí y me encariñé mucho con los niños. Me acuerdo mucho de un niño que se llamaba Ángel, que me acuerdo mucho de él y siento que él fue mi mayor motivación en acercarme más a educación especial. ¿Por qué te acuerdas tanto de Ángel? Me acuerdo mucho de él porque él era un niño muy inteligente y su discapacidad era nada más que no podía caminar y él tenía todo muy bien, como en su mente, él estaba capacitado para hacer todo, pero pues era nomás eso que nació con esa disabilidad. Discapacitado físicamente, pero no mentalmente. Sí, no mentalmente. ¿Por qué te sirvió de fuente de inspiración? Me inspiró porque siento que hay muchos niños que están así y están, pues no que están como stuck, pero que no han podido avanzar porque no han tenido esa ayuda que necesitan como de tener a alguien que tenga paciencia y que les tenga amor, porque pues es muy importante que reciban eso los niños de educación especial. ¿En qué momento tuviste conocimiento de que había escasez crítica de maestros en educación especial en el distrito del cual tú eres empleada? Siento que es un shortage que está pasando en muchas partes, no es nada más aquí en Laredo y pues el shortage que ha pasado es, siento que es porque mucha gente se va como a bilingüe porque estamos en un border town, como estamos en una ciudad donde pues hay más niños que hablan bilingüe, como que hablan más español que inglés y siento que a lo mejor por eso se guían para esa carrera de bilingüe, pero pues también educación especial es algo muy bonito, es bonito encariñarse con los niños. Y en base a lo que has aprendido, ¿qué tan especial tiene que ser un maestro que imparte educación especial? Porque no cualquier maestro puede impartir clases en educación especial. ¿Tú me puedes hablar al respecto? Siento que los maestros de educación especial necesitan mucha paciencia porque pues es mucho de estar repitiendo las cosas, pero pues a la misma vez es algo que pues es como es para todos, como para todos los grade levels necesitas estar repitiendo las cosas, así que no es algo pesado y pues la paciencia también viene con el tiempo porque pues vas aprendiendo a cómo dirigirlos, a cómo guiarlos, a aprender más de lo que pueden. Como parte del programa Uteach de Tami U, Universidad Tami U, en colaboración con la USD, tú fuiste de alguna forma una maestra auxiliar y tenías un mentor a cargo tuyo. Sí. ¿Qué aprendiste de ese mentor? Aprendí mucho de su rutina porque es algo que tienes que, pues tienes que ayudar a los niños a que aprendan, a que se aprendan la rutina del día y me ha ayudado a que me enseña cómo hace su papelería porque para educación especial es mucha papelería como de hacer, como de esos IEP, de las modificaciones que pueden hacer para los niños y pues me ha ayudado a ver y a guiarme para estar lista para el otro año. ¿Qué aprendiste de los niños que integran las clases de educación especial? De los niños de alguna forma discapacitados que necesitan ese tipo de clases. ¿Qué aprendiste de ellos? He aprendido que, pues la verdad siento que son niños normales, siento que no me quise referir así como normales, pero como de que no tienen ninguna disabilidad. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. He estado muy asombrada con lo que me han enseñado porque son muy creativos. Siento que tienen muchas capacidades que no han podido alcanzar, pero que pueden llegar a alcanzar con la ayuda de una maestra que los ayuda a empujarlos, a guiarlos. ¿Qué beneficios te ha reportado el ser parte del programa Uteach? Beneficios me ha ayudado mucho a saber a lo que me estoy dirigiendo. Me ayuda a saber, a conocer a las personas con las que voy a trabajar. Además te están pagando 20 mil dólares. Sí. Y tienes beneficios como cualquier empleado. Sí, por favor, ¿qué ibas a decir? Sí. ¿Me equivoqué de la cantidad? Pues los 20 mil no es tanto. Bueno, es así como al año, pero por meses no es esa cantidad. No, sí al año. Sí, sí al año. Pero es mejor que nada. Sí, sí. Por algo se empieza. Después puedes calificar para maestro y obtener un salario mayor y recibes los beneficios de cualquier empleado. Fue lo que me dijeron aquí. ¿Es cierto? Sí, sí. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Alguien de tu familia te dijo, no te metas ahí? Eso es una locura. No, no, no apliques para educación especial. ¿No? No. Nadie. ¿Tu novio Cruz, que está tomando nota de todo lo que estás diciendo? No, nadie me dijo. Mucha gente me empujó a hacerlo porque siento que estoy muy temerosa, como tengo miedo de hacer algo y el support como que me ayudaba, que me daba mi familia y mi novio, me ayudó a hacerlo porque no pierdo nada en tratarlo. Por último, ¿cuántos sueños tú tienes? ¿Cuántos sueños tú tienes? Te puedo preguntarle ahora porque eres muy joven. De aquí a cinco años, si te la pregunto, te levantas de la entrevista, ofendida y te vas. De verdad, te lo puedo preguntar. ¿Cuántos sueños tienes? Tengo 22. 22 años. Tienes el mundo por delante. Sí. Y creo que tienes todo un mundo de éxitos por delante en la carrera que has elegido de educar a los niños de educación especial. Sí. Te felicito por ese paso que has dado y ojalá que otros te imiten. Muchas gracias. Reisa Márquez, maestra de educación especial con todas las de la ley, que comienza a impartir clases. El próximo año la va a ver en el próximo curso escolar, no el próximo año, el próximo curso escolar que comienza en agosto. Hasta el doblar de la esquina. Felicidades. Muchas gracias. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias por invitarme.